Y viene la gran batalla, cuidar al INE, cuidar la libertad, cuidar la democracia, cuidar los tribunales. Y en esa gran batalla México cuenta con acción nacional, nosotros estamos firmes y dígasele a toda la sociedad civil, acción nacional será el primero e irá por delante en la defensa del INE. Y por eso hemos anunciado que concluyendo nuestra Asamblea Nacional, a la que por cierto todos están invitados, del 12 y 13 de noviembre, estaremos sin colores partidistas marchando en defensa de la libertad junto con la sociedad civil. Ahí vamos a estar. Porque si no hay libertad de decidir, no hay México con futuro. Si no hay un INE autónomo o tribunal autónomo, no hay un México con oportunidades. Y en la Constitución del 9. Y en la Constitución del 4.